Claro que no por las imágenes. Ya nos acompaña el alcalde Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos el desfile de las candidatas, sabemos que ayer por la tarde salieron del sector de Higueras, llegaron al puerto. ¿Cómo se está viviendo este nuevo carnaval tan tradicional, alcalde? Sí, es un carnaval que según nuestras investigaciones ya tiene 115 años en el puerto, que parte con las fiestas de la primavera y después se transforma por allá por los 60 en el carnaval de Talcahuano. Bueno, hay una larga historia que se despliega por las calles de Talcahuano y ayer partimos desde la puerta del Estadio Cap, recorrimos todo Higuera, Gaete, para llegar a la calle Prat, en donde está ubicado el Coliseo de la Tortuga. Son 12 murgas, 10 murgas tradicionales más 2 de adultos mayores, lo que da un total de unos 1200 actores callejeros, que son los que hacen las representaciones y que trabajan durante el año para que esto se complemente con música, se complemente con colorido, con alegría y la comunidad saliendo a las calles a saludarla y acompañarla. ¿Cómo ha sido la recepción de las organizaciones sociales, en fin, agrupaciones de jóvenes? ¿Hay entusiasmo, alcalde? Se ha mantenido en el tiempo. En esta oportunidad hay 10 agrupaciones que han sido respaldadas con proyectos, con subvenciones y la verdad es que están muy hermosas, están muy creativas. No puedo decir cuál es la que me gusta más a mí, porque hay un jurado que la está seleccionando, pero la verdad es que hay mucha creatividad, hay mucho de actuación y qué bueno que se progrese en este ámbito y que por lo tanto dé un salto cualitativo este carnaval y se mantenga en el tiempo, esperamos, como uno de los más afamados en el país. Y como siempre va a haber una elección de reina, veíamos que son muy bellas las candidatas, va a ser difícil para el jurado. Siempre, qué bueno que sea así, y cuesta esto, pero se agradece a las 12 señoritas que se atrevieron a ser candidatas a reina de diferentes espacios juveniles. Esto generalmente es el mundo juvenil que se expresa, el que entrega la alegría en la calle y en las reinas que después hay que escogerla, hay que elegirla. Por lo tanto se agradece eso, la participación del mundo juvenil de Talcahuano que mantiene esta llama vida de una tradición cultural en el puerto. Alcalde, ¿cuáles son los atractivos principales de este carnaval? Sabemos que hay actividades durante toda la semana que no solamente son las murgas, me imagino que también va a haber presentación de grupos artísticos, en fin. Y antes de eso se están preparando los carros alegóricos, que es otra de las etapas que se tiene que vivir. Ahí hay toda una etapa misteriosa en donde hay una preparación secreta para que nadie se copie. Esperamos tener al menos unos ocho carros para disfrutar de nuestra gente en las calles del puerto. El día viernes está la tortuga donde se hace la velada bufa y el cierre es en el morro con el desfile. Vamos a intentar volver a lo que históricamente se hizo en el puerto para cerrar con el desfile en la calle Blanco y desde el barquito donde se está observando el último paso para allá, seleccionar a quienes serán los ganadores y con un conjunto musical tradicional, Garras de Amor, el que va a estar presente para disfrutar de la música, bailar y acompañar a nuestros murgueros y carros alegóricos y reinas de ese día. ¿Brevemente hay seguridad para que la gente vaya? Sí, hay seguridad, hay un agradecimiento particular, primero a la defensa civil que nos colabora, a los bomberos que nos ayudan y obviamente a Carabineros de Chile en Talcahuano que se ha aportado un 7 con su colaboración en todo lo que es el cuidado del tránsito, pero también de que esto se lleve en orden, se disfrute, se baile, se contagie con la alegría, pero que también haya un orden para poder desarrollar de buena forma esto. ¿Lamburgas o hay por medio camino? Hoy día parten de medio camino y terminan el sector de Navisur en la quinta compañía de bomberos, ese es el trayecto que se hace. Bueno, esperemos que la gente responda, entonces cambiemos de tema, alcalde, pescadores de Talcahuano siguen preocupados por la crisis de la pesca, sabemos que hay veda de sardina y anchoveta, ellos dicen que la medida se retoma y bien, pero se hizo tarde, ha causado mucha polémica esto, acusan a los industriales, desde su punto de vista, ¿qué está pasando en esta materia tan sensible para la región? Mire, y tan sensible particularmente para la ciudad nuestra, para Talcahuano. Evidentemente creo que el país adolece de todo lo que es una materia de investigación, de una institucionalidad pública capaz de garantizar que los resultados que están allí son aceptados y creíbles por todos. Hay una crisis en la pesca porque no hay un eje de sustentabilidad, y la sustentabilidad significa cuidar el recurso, significa hacer proyecciones, significa hacer estudios y decir cuánto y cuándo se debe pescar. Eso ya es definitivo y hay que tomarlo en serio y con mucha responsabilidad política de quienes hoy día son las autoridades. Era evidente que no se podía salir a pescar, porque no estaban la pesca o los peces en la dimensión que se requería. ¿Por qué cree que se hizo? ¿Desconocimiento, presiones? Hubo de todo. Presiones, hubo, yo diría, hubo por fía, por parte de, perdónen el término, pero por fía de parte de la autoridad de hacer pescar y no dar curso a lo que la misma ley que se aprobó en el Parlamento, en donde dice que hay medidas paliativas de carácter socioeconómica para poder mantener tranquila y viviendo como corresponde a la familia de los pescadores cuando hay estas crisis. Eso tiene que desarrollarse y tiene que cumplirse. Por tanto, si hay veda porque los peces no están en condiciones de ser extraídos, lo que tienen que aplicarse son las medidas sociales para darle la tranquilidad a quienes viven de esto. Y ese es un punto que aún no está resuelto. Es decir, el tema de la seguridad social es también parte del desarrollo de la industria pesquera, no es solamente una. Y yo no acepto que peleemos entre industriales y artesanales. Ellos viven de una biomasa que es de todos nosotros y eso hay que cuidarlo. Y por tanto, allí hay que tomar medidas, tanto, reitero, de carácter sustentable para permitir que la industria se mantenga en el tiempo, pero con el cuidado de la cantidad de peces que usted trae y agregando otro eje súper importante. Usted no va a poder seguir haciendo más harina de pescado. Yo lo he dicho, esto es una cuestión súper básica, súper antigua, pero se nos olvida. Para hacer una tonelada de harina de pescado usted necesita cuatro de peces. Para hacer una de conserva necesita 1.25. Aquí hay que tomar decisiones estratégicas como país, dedicarnos, por lo tanto, al consumo humano y eso es lo que tiene que hacerse en esta industria para cuidar nuestros peces, para generar empleo y, por supuesto, para generar riqueza. Alcalde, se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle cuál es el rol de las autoridades en esta segunda vuelta presidencial que ya se nos acerca. Se ha visto que cuando ha venido Michelle Bachelet, usted la ha ido a saludar, ha participado en algunos recorridos con ella. El alcalde Álvaro Ortiz se subió al bache móvil y recorrió Barrio Norte. Mucha gente dice, pero el alcalde no tiene que estar trabajando en el municipio. Esto es intervención electoral. ¿Está todo regulado esto, alcalde? Está regulado. En el caso particular, yo respondo por mí, nosotros tenemos seis días de permiso administrativo porque somos funcionarios públicos los alcaldes. Pues yo lo uso para estos efectos porque puedo pedirlo y utilizarlo. Por tanto, yo dejo mis funciones, queda Héctor Silva en este caso como alcalde subrogante y en la última avenida de Michelle Bachelet yo participé de esto en la tarde. Y, por tanto, en la tarde yo estaba con permiso. En ese minuto dejo de ser alcalde y puedo hacer esto. ¿Esto lo revisa Contraloría? Esto lo revisa Contraloría porque son toda documentación pública, está al acceso de todo. La piden, en todo caso, la gente vía transparencia. Ha habido mucha gente de Santiago que se ha dedicado a este tema, pero créanme como que fuera su único afán. Parece que están destacados para esto. Bien, porque se produce la fiscalización. Yo también hubiera querido que fiscalicen a otros cuando hacen proselitismo desde los ministerios. Pero bueno, es así esto, sin llorar. Bueno, está todo en regreso. Y yo lo hemos cuidado. No uso el auto del alcalde ni nada que se parezca. Así que se hace cuando corresponde. Y el tema de campaña, yo generalmente, después de las 6 de la tarde, para evitarme justamente este tipo de situaciones que no corresponden. Alcalde, le agradezco su visita a TVU. Muy amable, muchas gracias. 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 Gracias.